Así está, mire amigos, así es como humillan a un pueblo Aquí le tocó a la gente, mire Esa revolución Ahí está la revolución del gas Eso es lo que quería el pueblo Aquí vemos como la gente corre detrás de los camiones por el gas, señores Hoy jueves santo Jueves santo, donde la gente debería estar en la iglesia, miren, esto es impresionante Y anoche Maduro le dio un mensaje de paz, ¿cierto es paz? Miren, aquí está, amigos, para que no crean que aquí uno habla paz Esto es indignante ver ya cómo la gente ha terminado de rodillas en este país Pueblo humillado, sinceramente, esto da tristeza ver cómo la gente Con las bombonas, señores Así humilla este gobierno al pueblo, señores Observen ustedes aquí nada más esto La miseria de la revolución del gas aquí en Capacho, en vivo ¿Hasta dónde, señores? ¿Hasta dónde aguantamos esta tragedia? Esto es impresionante, sinceramente, hasta dónde nos han llevado Capacho Independencia, hoy jueves santo, año 2018 Para que ustedes vean, amigos Impresionante cómo humillan a un pueblo La patria de Chávez, la patria de Chávez Hombre, mujeres, niños, incapacitados Hombre, mujeres, vean este cuadro, amigos Aquí sigue, miren, señores La gente detrás de los camiones del gas Aquí está, miren, una señora de esta edad, miren Miren, miren esta vaina Familias enteras buscando el gas ¿Hasta cuándo, hasta cuándo humillan a un pueblo, señores?